Bienvenidos a NNews. Yahoo sustituirá a Google como el buscador por omisión para Firefox en Estados Unidos tras anunciar una alianza por cinco años con Mozilla. De esta manera, el desarrollador de Firefox rompe con la colaboración con Google que duró una década. Las tensiones entre ambas partes fueron creciendo desde que el buscador lanzó Chrome en 2008. Aunque Chrome es ahora más popular, Firefox conserva un público leal en todo el mundo que hace más de 100 mil millones de búsquedas al año. Yahoo espera impresionar a los usuarios de Firefox por demostrar que sigue siendo hábil en búsquedas tras adoptar tecnología de Microsoft para la mayoría de los resultados en su propia página en los últimos cuatro años. El gobierno de la ciudad de Nueva York busca reemplazar teléfonos públicos por señal Wi-Fi. El plan Link New York City propuesto por el consorcio City Bridge pretende reemplazar 8 mil 400 teléfonos públicos viejos por 10 mil dispositivos Wi-Fi que se colocarán en la ciudad a partir del próximo año si la Comisión de Franquicias y Concesiones lo aprueba. Los dispositivos tendrán además pantallas táctiles para acceso a agencias municipales y pantallas digitales para la colocación de anuncios y publicidad. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dijo que el sistema ampliará el acceso a la banda ancha. El consorcio City Bridge se ha comprometido a fabricar los dispositivos en la ciudad y se espera que el programa Link New York City genere hasta 800 empleos en manufactura, tecnología, publicidad y de apoyo. Justin Timberlake, quien compró MySpace en 2011, se hizo copropietario de Aftermaster Audio Labs, compañía enfocada en mejorar y remasterizar sonido. Larry Rickman, director y cofundador de la empresa, sostuvo que Timberlake realmente entiende sobre la calidad de audio, le encanta la tecnología y entiende completamente el sonido. La tecnología de Aftermaster se ofrecerá en un chip que podría integrarse en dispositivos móviles, audífonos o televisores. En un futuro cercano, comentó Rickman, también estará disponible a modo de software para computadoras y servicios de streaming. Aftermaster lanzará en diciembre un servicio de masterización en línea en el que los músicos podrán subir canciones, recibir una versión remasterizada y decidir si adquirirla o no. Google comprará un proyecto de energía eólica que consiste en 18 turbinas con 62 megavatios en Holanda para abastecer de energía a un importante centro de datos en su edificio. Google busca certidumbre en el precio y asegurar que el centro de datos de alrededor de 750 millones de dólares se ha completado en 2017 y suministrado por energía renovable desde el comienzo. El proyecto eólico todavía está bajo construcción en Del Sifu, con turbinas tanto en tierra como mar adentro en el Mar del Norte. La empresa no dio a conocer los términos del acuerdo, pero indicó que el contrato es por 10 años. Más de mil empresas en Estados Unidos fueron infectadas por una nueva variante del Malware Framework Post, capaz de leer datos en terminales de punto de venta y con el que se han robado los datos de millones de tarjetas bancarias. Gdata Security Labs estimó que debido a este malware, entre abril y septiembre de este año, la cadena de tiendas de Home Depot sufrió el robo de datos de 56 millones de tarjetas de crédito y débito de sus clientes. Ralph Benzmuller, responsable del laboratorio de seguridad, señaló que este análisis permite comprobar cómo trabajan los cibercriminales, ya que la variante descubierta ha sido rediseñada para enviar los datos robados mediante peticiones DNS. Por ello, Gdata recomendó que las compañías que usan sus puntos de venta de forma casi exclusiva para transacciones con tarjetas, utilicen DNS pasivas. Whatsapp comenzó a usar un nuevo y poderoso programa de cifrado dirigido a proteger las conversaciones de los usuarios de pisgones y de espionaje. El nuevo cifrado utiliza un nuevo desarrollo llamado TechSecure y está disponible con la última actualización de la app para Android. TechSecure está diseñado para hacer que los mensajes en Whatsapp sean ilegibles para cualquiera excepto para el remitente y el destinatario, aun si una orden judicial lo requiere. Sin embargo, no hay todavía una versión de TechSecure para iPhone. Y bueno, eso es todo. Los veo la próxima semana con más NNews.